Hay un tipo de hotspot que le llaman social hotspot que consiste en obtener esa información tuya, loguearte con tus redes sociales o en su defecto con un email dejando esa información tuya a estas personas que reciben el servidor de mercadeo. Entonces el hotspot social cuando te logueas a través de cualquiera de estas plataformas recibe la información y es manejada para hacerte un retarget de mercadeo digital para los que conocen un poquito voy a abundar un poco más. El retarget consiste en que usted como persona encargada de recibir este servicio va a tener un email, va a tener unos datos demográficos que son su estatura, sus amigos, que le gusta, todo eso. Y así la persona que los recibe puede enviarle promoción específica a su edad. Por ejemplo, no hacemos nada enviándole a una persona que tenga 70 años una promoción a través de redes sociales o de email marketing para que se lance de un avión, por ejemplo, en un paracaídas. Sería algo que hay que buscar un público específico y eso es lo que trata de hacer el hotspot social, sacar la información específica de las personas para entonces enviarle una promoción también dependiendo de quién es y qué hace y le gusta. Algunas páginas para el diseño de este tipo de social hotspot como ven ahí pueden copiarla. Tenemos a social hotspot.nl y tenemos a hotspot system que es muy interesante y si son un poquito curiosos les invito a que vean la forma como se integran a través de API con nuestros routers microtik para poder integrar todo desde la web de ellos debajo a tu router. O sea, la configuración del hotspot de todo lo que se maneja se hace a través de la página web en el dashboard de ellos y ustedes simplemente vinculan el router con unos servidores puntuales que tienen ellos en internet y así se conectan a través de APIs y pueden gestionar todo. Reciben cuántas personas tienen en ese site, pueden recibir también la edad específica, pueden recibir cuántos megas está consumiendo un usuario, tener estadísticas. Toda una plataforma súper avanzada que viene siendo el futuro realmente de los hotspots. Ya ese hotspot que está conectado ahí con un usuario específico y que tiene una fichita, ese está casi casi cayendo. Lo que se está realizando mayormente es este tipo de aplicación del social hotspot ya que a través de estas aplicaciones obtenemos datos que posteriormente se pueden llevar a otras plataformas y conocer los gustos y la navegación. Así que tengan mucho cuidado donde se conectan, tengan cuidado también lo que hacen cuando se conecten a estos hotspots porque no van a tener una seguridad absoluta, no va a ser 100% seguro y nos están vigilando. Así que cuidado ahí, tengan mucho cuidado. Aquí tenemos a nuestros amigos, enemigos, algunos de ustedes seguro conectados, han podido craquear alguna clave. Tenemos los hackers de las redes inalámbricas, como saben nada es seguro al 100% y los hackers lo saben y se educan para poder buscarle la vuelta a todo lo que pueda considerarse seguro. Parte de los hotspots solicitan cédulas o IDs, el que utilicen ustedes en sus países, como también número de seguro social de Estados Unidos, cuenta de PayPal, te ponen una pantalla muy parecida a PayPal, tú crees que estás en PayPal y cuando quieres hacer el pago del servicio, te agarran, te agarran y luego ingresan todo tipo de tráfico de dinero entre las cuentas. Así que mucho cuidado con eso, pueden acceder a tus emails, la información que tú coloques ahí, de igual forma te ponen una pantalla muy parecida a la real y te engañan. Recuerden que no todos son usuarios superiores, no todos entienden lo que es el phishing, lo que es una pantalla que no es real, lo que es la visualización del link específico y del tráfico HTTPS. Entonces los hackers se aprovechan de las personas que no conocen de tecnología ni de este tipo de tecnología principalmente y vulnerablemente aplican la ingeniería social y te atacan por ahí. Gracias por ver el video.